Y chavales, hemos de decirlo, pero en ese momento tan solo tenía 7 diamantes Y chavales, como estáis viendo, ahora mismo tengo 1105 diamantes Le damos a comprar y 3, 2, 1, felicitaciones, lo hemos comprado El otro día os pregunté que qué queríais ver en el canal Para mi sorpresa, las dos opciones más votadas fueron Un vídeo de cómo conseguir diamantes gratis para Free Fire y un vlog random Y adivinad lo que he hecho yo ¡Bum! ¡La mezcla! Vamos a hacer un vídeo que es de cómo conseguir diamantes gratis para Free Fire Pero en la calle Y chavales, hemos de decirlo, pero en ese momento tan solo tenía 7 diamantes Y no quiero hacer spoiler, pero al final del vídeo acabamos con muchos más Y además, el método es ¡buah! flipante Cuando lo he visto yo, he flipado Pues imaginaros lo que vais a flipar vosotros Y no me encuentro solo Me encuentro con el señor que va a hacer una entrada épica en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Pum! Entrada épica ¿Tú sabes lo que es saltar sin comerse en la mesa? Ya, está difícil Antes de empezar con el tutorial os voy a decir unas cosas Lo primero, vamos a estar hablando durante el vídeo de euros Si decimos un euro, pensar que es un dólar Es más o menos lo mismo A ti algo de dejar like Dice canales que como no dejáis like, no va a subir más vídeos Así que ya sabéis, un like como hay aquí en medio El 80% que ven los vídeos no están suscritos ¿Están locos? Ya, la X están locos Si no queréis conseguir diamantes, que solo queréis conseguir dinero Da igual, este es vuestro vídeo Así que vamos a empezar ahora mismo Primer requisito Si no cumples esto, automáticamente Tienes que comer todos los días ¿Tú comes todos los días? Y si lo descarguéis con ese link Va a aparecer con un euro O lo que es lo mismo Un dólar O lo que es lo mismo 100 diamantes Así que si queréis empezar con 100 diamantes Ya sabéis Link en la descripción Y bueno, esta aplicación funciona de siguiente manera Por ejemplo, aquí tenemos pan Y pone barra de pan Cualquier barra Mínimo una unidad 10 céntimos Si tú compras en un supermercado Una barra de pan Y le echas una foto al ticket Y se la mandas Aquí automáticamente te dan 10 céntimos O lo que es lo mismo 10 diamantes ¿Está bien, eh? Ya lo he Pero como estáis viendo No solo hay pan Aquí tenemos una botella de zoja Por ejemplo De agua Detergente Seguro que utilizáis detergente Donuts O como le decía en Latinoamérica Donut Ketchup ¿Quién no compra ketchup? Tú Yo Papel higiénico Seguro que compréis papel higiénico ¿O no? Decidme que sí Bueno, la cosa es Que tú compras productos Le echas una foto Le pasas la foto Y automáticamente te dan dinero O lo que es lo mismo Diamantes Entonces Yo lo habéis entendido Compráis productos Fotito Y ganáis dinero O diamantes Os voy a enseñar ahora A cómo descargar la aplicación Y vamos a comprar productos Para que veáis que funciona Y bueno, chavales Ya estamos En el móvil ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Mío Lo que tenéis que hacer Ir al link de la descripción Le dais Y automáticamente Os va a salir Lo donde queréis descargarlo En la Play Store Pues le dais A solo una vez O siempre O lo que sea En fin Ya lo lleva a la Play Store Y le dais a instalar Es importante que la hagáis Desde el enlace Y la descripción Si queréis empezar Con 100 diamantes Vamos a ver si es difícil Ahora que le damos Abrir Muy bien Bueno, le damos a abrir Como ha dicho el coleguita este Y ahora nos sale aquí la aplicación Y ahora hay que darle a registrarse Y aquí nos ponemos pues Correo electrónico Facebook, Twitter o Google ¿Tú quieres Google? Google yo creo que es lo más sencillo Para registrarse Aquí ponemos el teléfono Para tener más seguridad Así que ponlo Porque ya no me sé tu teléfono Lo más importante Esto es importantísimo ¿Cuánta gente hay en tu casa? Si llevas con tus abuelos O tus padres O quien sea ¿Cuántos adultos? Aquí no engañáis a la aplicación Porque os va a perjudicar Si ponéis que en vuestra casa Vive una persona Os van a salir muy pocos productos Productos, eh Os van a salir muy pocos productos Recomendados En cambio si ponéis Que en vuestra casa Vivís 87 Os van a salir Un montonazo de productos Y chavales Como habéis visto Ya ganamos la aplicación configurada Y tenemos un monton de productos Los cuales Si los compramos Y le mandamos una foto Con el ticket Vamos a ganar Chavales Vamos a conseguir Llavantes Uh, que frío Vámonos Chavales Vamos con el patinete Chavales Lo que nadie ve En los vídeos Estoy mamadísimo Joder Chavales Una pregunta Si tu cámara Tiene menos de 10 años Eh, explotación infantil ¿No? ¿No? Vamos chavales Let's go to the cobiran Vamos chavales Vamos a conseguir diamantes Cuantos más Mejor Vamos a comprar Algunos productos Productos, eh Y después Le vamos a mandar El ticket Y vamos a recibir Nuestros diamantes Chico, chico, chico Así que chavales Ya sabéis Si vuestra madre Y vuestro abuelo Quien sea Va a comprar Pues decirle Que no tiréis los tickets A la basura Porque son dinero Así que Ya nos vemos En el supermercado Chavales Ya hemos venido Al supermercado Nos vemos Tint Chavales Nunca compréis Bolsas de plástico Mejor llevadlo en las manos Así Como si fuerais Tonto Gracias Andrea Por los diamantes Chavales Aquí está Este crack Que le toca Comprar Para recibir Sus tickets O sus diamantes Venga David Te esperamos aquí Espero que mis siete diamantes Se conviertan En muchas En poco tiempo Si os encontráis Por la calle Algún ticket No lo tiréis Porque Bueno chavales Aquí está el Davi Ya has comprado ¿Qué has comprado? Atún Que no me gusta nada Y consumo propio Gracias Andrea Andrea Una máquina Andrea máquina Chavales Ya tenemos los tickets Gracias Andrea Chavales Aquí tenemos los dos tickets Que se van a convertir En diamantes Gracias Andrea Ya hemos hecho la toma Gracias Andrea Bueno chavales Ya hemos comprado Lo que necesitamos Lo llevamos ahí Vamos a reclamar Los diamantes Que son nuestros Sama Tapao Paco Sama Tapao Paco Sama Tapao Paco Hostia una cámara Ni siquiera sé que estaba ahí Chavales Ya hemos comprado Las cosas Que necesitamos Para ganar diamantes Así que Vamos a conseguirlo De antes Pero antes Tengo aquí Una bolsa Que he comprado Atún Una botella de agua Una gorra de pan Y donde está la otra Pero bueno Da igual Aquí tenemos Los dos tickets Más uno Que me he encontrado Así que Nice Y bueno chavales Vamos a hacer Lo correspondiente Que es ganar diamantes Chavales Ya estamos listos Así que Vamos a hacer Lo correspondiente Que es Añadir los tickets Para ver Si recibimos Diamantes Vamos a darle Aquí a escanear Ticket Le damos a permitir Para que acceda la cámara Echamos la foto Y aquí dice Se ve bien el ticket Si se ve no Pues le damos A enviar Así que Ponemos el producto Que estaba en esta foto Que en este caso Era una botella De agua De zoya Y barras de pan Así que le damos A enviar Y aquí tengo un ticket De hace tiempo Así que le damos A echar foto Y vamos a echar la foto Al ticket Bueno ya he seleccionado Los productos Le voy a enviar Y ahora tengo Dos euros Con quince Yo pensaba que era menos Pero no Doscientos veinte Diamantes Y una vez que tengamos El dinero necesario Le damos A canjía Tu dinero De ahorrar En efectivo Y le damos Y entonces Simplemente habría que seguir Las indicaciones Para recibir El dinero Y poder comprar Los diamantes Así que chavales Así que chavales No volváis A tirar un ticket O dejarlo por ahí En el supermercado No 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 Fotito Y a ganar diamantes Y ahora le toca A mi colega Poner en su móvil El ticket Para ganar El también dinero Hombre Y chavales Le damos a enviar Y has ganado Treinta y cinco céntimos Lo que es menos mismo Que cuarenta diamantes Más el euro Por descargarlo Desde el enlace De la descripción Ciento cincuenta diamantes Como estáis viendo Estamos en Free Fire Y aquí están todos Los métodos de pago Simplemente tendréis Que darle a pagar Según el dinero Que hayáis recolectado Con la aplicación De los tickets Si habéis estado Mucho tiempo Echando las fotos A tickets Pues tendréis Muchísimos diamantes Así que como A estos métodos legales Simplemente le damos A comprar diamantes Y los tendríamos Y chavales Como estáis viendo Ahora mismo Tengo Mil ciento cinco Diamantes Fuera bromas Chavales Aquí están los diamantes Creo que está enfocado Bien Y no es ninguna broma Fijaros Podemos comprar Cualquier cosa Le podemos ir a la tienda A ver ¿Tú qué quieres Con el que compramos De aquí? Y tú El perro amarillo Fijaros Cómo funcionan los diamantes No es ninguna broma Le damos A comprar Y tres Dos Uno Felicitaciones Lo hemos comprado Ok Ok No A ver Le he dado a compartir Que era para mí Te he comprado Otro Fijaros chavales Como ya tenemos el perro Nos han quitado los diamantes Y esto no es ningún mod Ni nada El Free Fire El bueno Y chavales Voy a hacer una cosa Para vosotros Aquí tengo un montón de amigos Que los voy a quitar De la lista Para que a vosotros Podáis estar en mi lista Me llamo el Free Fire Kalenes YT Como lo pone aquí Así que si me lo queréis Enviar Yo Os voy a aceptar la solicitud A cinco de vosotros Así que bueno chavales Por aquí Voy a ir dejando El vídeo De hoy Yo creo que ha estado Un vídeo Muy bueno Porque Comprar Productos Para alimentarnos Lo tenemos que hacer Todos Por huevos ¿Quién no compra pan? ¿Y quién no compra pan Con un agujero Del tamaño De mi cabeza? Espero que todo el mundo Consiga un montón De diamantes Que os haya gustado Este vídeo Aunque es bastante diferente ¿A ti te ha gustado? A mí sí ¿Vas a dejar like? Claro que sí ¿Vas a compartir el vídeo? Sí ¿Vas a suscribirte? Ya estoy ¿Vas a comentar? No que ya escribí mucho Así que fuera coñas Espero que os guste Reventar esto a like Porque es un vídeo Que lleva un trabajazo Hemos tenido aquí El supermercado Mil tomas Mucha edición Pero todo para vosotros Así que ya sabéis Una nueva técnica Para poder ganar dinero Que antes estabais Dejando de ganar este dinero Espero que os sigáis todos Un montón de diamantes Y como siempre digo Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima chavales Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!